El corazón del valle fue sede del primer intercambio de pesas, evento que permitió calificar las destrezas de los deportistas tulueños y de la Villa de las Palmas. El levantamiento de pesas no es un deporte en el que todo se centra en la fuerza, requiere de mucha disciplina, astucia e inteligencia. Se integren, se integren más a esta práctica coactiva y más adelante poco a poco se va viendo como los talentos. Los apasionados por las pesas se entrenan sin cesar para tener un buen rendimiento en las distintas competencias. Se da eso, que te digo, se viene trabajando la parte de iniciación, de que los niños se vayan formando, se vayan enamorando de esa disciplina, vayan conociendo. Ya la parte competitiva va más adelante cuando esperamos que el desarrollo de los niños entre los 13, 14 y 15 años de edad ya se viene haciendo la parte competitiva, donde ya se desarrolla como la parte del crecimiento, entonces para no en algún momento entorpecer el crecimiento de los muchachos. Para lograr los resultados en los deportistas se requiere de mucha disciplina. La esencia es la disciplina como tal, la disciplina, la actitud, el interés, las ganas, el deseo de hacer esta práctica, de salir adelante, de estar ocupado, de conocer. Creo que esa es la esencia, la voluntad de los jóvenes, de los niños. Este es el semillero de las futuras generaciones, que seguramente darán de qué hablar en el levantamiento de pesas. ¡Gracias!